Hola chicos, hoy estaremos hablando de Abercumbrie & Fetch. Abercumbrie se fundó en 1892. Código de Abercumbrie, ANF. Precio de inversión de ANF, 18.93 dólares. Esta es la gráfica de precio histórico de ANF. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.